Hola a todos, soy Miguel. En este video vamos a hablar de cosas que decimos diferentes en inglés y en español. Hola a todos, soy Miguel. En este video vamos a hablar acerca de cosas que nosotros decimos diferentes en inglés y en español. Ya hemos mencionado antes que en los procesos de ver un aprendizaje de un segundo idioma, nos vamos a encontrar en diferentes niveles. Regularmente empezamos por las bases, lo más fácil, y durante un tiempo estamos realizando oraciones muy simples, muy sencillas, que son muy fáciles de pasar de español a inglés, que es el idioma que estamos estudiando, porque no tienen problema en ser traducidas literalmente. Frases como, yo como carne en las tardes. Yo puedo decir, I eat meat in the afternoons. Yo hago una traducción muy literal y no tiene ningún problema cuando yo la estoy diciendo. Pero, a medida que nos vamos adentrando y profundizando más en el aprendizaje del idioma, nos daremos cuenta que hay algunas cosas que nosotros decimos de una manera y que en el idioma que estamos aprendiendo se dicen de otra forma. No quiere decir que nosotros lo digamos bien y ellos lo digan mal, o que ellos lo digan bien y nosotros lo decimos mal. Simplemente quiere decir que como son dos idiomas diferentes, dos culturas diferentes, ya hemos explicado eso también antes, pensamos de una manera correspondiente a nuestra cultura, con lo cual ellos también lo hacen. Y hay ciertas expresiones que nosotros usamos de cierta manera, que cuando queremos decirlas en el otro idioma no podemos traducirlas literalmente, porque no van a tener ningún sentido en el otro idioma. Regularmente nuestras expresiones tienen similes en expresiones del otro idioma y así sucesivamente. Es decir, las expresiones del otro idioma tienen sus similitudes con expresiones que nosotros utilizamos. Entonces lo que vamos a hacer es hablar de estas frases. Una de estas frases o expresiones es cuando decimos con el fin de. Voy a viajar con el fin de conocer otros países. Voy a irme temprano con la finalidad de poder hacer un trabajo adicional. Cuando pensamos en esta frase con el fin de, podemos pensar equivocadamente en traducirla with the end of, con el fin de. Es una traducción muy literal, pero si vamos a decir eso, nadie nos va a entender. Es decir, hablantes nativos no nos van a entender. La frase en inglés para decir con el fin de sería in order to, en orden de o en orden a. Esta frase siempre va a seguir de un verbo en forma base. Es decir, es como tener in order y después poner un infinitivo. In order to go, in order to play, in order to read. Con la finalidad de o con el fin de. Entonces ya saben, vamos a coger esta frasecita, vamos a empezar a incorporarla en nuestro diálogo diario, en nuestros ejercicios diarios que estamos haciendo con el idioma. Frases del tipo, I woke up earlier today in order to study for my English test. Me desperté más temprano hoy para estudiar para mi examen de inglés. Entonces ya sabes, las incorporas, se vuelven más naturales. Cuando las escuchas, ya sabes de qué se trata. Vas a sonar mucho más natural. Si te ha gustado este video, recuerda darle like, compartirlo con tus amigos. Si aún no lo has hecho, suscríbete a mi canal, dale click a la campanita. Es la mejor manera de estar al día con los contenidos que constantemente publico y de paso apoyas mi trabajo. Recuerda que este contenido y más lo puedes encontrar en www.miguelpenilla.com. Gracias como siempre por dedicar el tiempo para ver este video. Nos vemos pronto. Chao.